Me falta una noción desde hace tiempo, un canto que no podría terminar. Es que siempre gusta decir lo siento, al ser querido que necesite llorar. Me soltero en tierra y cielo, para hacerme feliz por fin, mamá. Y juro que siempre tendré tiempo, para venirme a ver y conversar. Madre, tú me entregaste todo y no pedíste me Dios. Madre, tú me entregaste todo y no pedíste me Dios. Madre, tú me entregaste todo y no pedíste me Dios. Te amo, te amaste todo y no pedíste me Dios. Por si es que la misión te va a alcanzar, tú sabes que mientras siga viviendo, yo seré tu seguridad social, no quiero escuchar esos lamentos que un viejo solo sirve para estorbar, yo te veré jugar junto a tus nietos, mi casa siempre cuenta su lugar, madre, no me entregaste más de lo que yo amé, no me merezco, déjame ahora combatirte mi cerebro. Madre, tú me entregaste todo y no pediste medios, déjame ahora arrepentirte que te quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.